Hola, jones y jonas, y bienvenido un día más a mi canal Darche, que no estoy a este capítulo 98 de Dissidia Final Fantasy, opera o mia, Dissidia Final Fantasy, bueno ya que se llama tío, madre caña, venga a tope, bueno que hice ayer, pues lo de siempre, farmé la invocación y farmé cristales y bueno, ahora os enseño como va el tema de los cristales, hmm, va bastante bien la verdad, no os voy a mentir, va bastante, bastante a tope, o sea, al ritmo que voy, si me da tiempo, lo mismo, llego a conseguir lo que quiero, eh, que es tener el máximo de cristales, eh, pero bueno, ya veremos, estoy viendo la wiki que se me ha olvidado, a ver, wiki, wiki, aquí está la wiki, muy bien, por si me hace falta, por lo que sea, que nunca se sabe, a algo nuevo hoy, no sé, creo que no, mañana, en una hora y 19, bueno, en un día y 19 horas, se supone que sale el evento ese de las tiradas, que vimos que iba a salir, pero que no sé yo muy bien de que va, se llama Trandensense Campaign Draw, básicamente esto de aquí, ves, este de aquí, un día y 19 horas, que tiene pinta de que te van a dar tickets y diamantes, pero no sé, muy bien exactamente como irá, ya lo veremos cuando salga, 400 diamantazos, que bien, porque os recuerdo que hoy no tenemos nada, hoy solo vamos a tirar la tirada que nos regalan esta, ya que no tengo ni tickets ni diamantes, así que estamos en la mierda, en lo que a tirada se refiere, de nuevo, obviamente, así que vamos a lo que es, primera ganada, hoy es domingo para mí, así que aunque me den puntos de más, bueno, se queda aquí y lo puedo coger luego, sí, no, no pasa nada, vale, vamos a dejar eso así, de hecho estos 150 puntos no los puedo coger, pero no pasa nada, dejando 89 días para que se vaya, así que mañana cuando lo gaste, pues lo cojo y ya está, muy bien, vamos aquí, vamos a empezar el capítulo 11 de la historia, chicos, el último en teoría, porque bueno, es el 11 parte 1 y parte 2, son como si fueran 11 y 12, ¿no? Pero bueno, realmente en teoría es el último, ¿vale? ¿Cuántos de estos tengo, por cierto? No lo sé, tengo, a ver, 5, podría sacar 5 tickets de aquí, y si por un casual, ahora cuando hablo de la invocación me dan 5 tickets, a lo mejor podemos tirar una tirada múltiple de tickets, pero bueno, si es que hay suerte, ahora veremos, vamos primero con ahora el tema de las invocaciones, sigo subiendo a Ramud, ya sabéis, a tope, ¿por qué? Pues porque estaba el evento de él y bueno, pues porque hay que aprovecharlo, básicamente, hasta que se vaya, que no le queda mucho ya, creo que hoy acaba, me parece el evento de Ramud, creo que era hoy, bueno, sea como fuere, 8 cofres, a ver qué me dan, 2 tickets, si hubieran sido, oh, por 1, tío, no me jodas, qué putada, qué putada, tío, si me hubieran dado uno más, tío, qué putada, chicos, un ticket más y hubiese podido comprar con el cat, tú hubiera tenido una múltiple de tickets, tío, por 1, oh, qué putada, necesito un ticket, tío, y de dónde sacamos un ticket, es una buena pregunta, ¿verdad? Un ticket, tío. Bueno, vamos a ver cómo van los cristales, para que flipéis un rato. Fijaos, eh, 56.000, eh, ojo, 42.000, 24.000, 13.000, bueno, 57.000, pero el más absurdo es el amarillo, 62.000, tío, jajaja, súper absurdo, pero bueno, ahí va subiendo. Como podéis ver, ya ha llegado a 50.000 con todos estos, menos con el cristal blanco, que por lo visto es el que menos me han dado, ¿veis? Que están 46.000 todavía, pero ya ha llegado mi meta, que mi meta era llegar a 50.000 con lo que sería aquí, ¿vale? La siguiente meta es llegar a 50.000 aquí con todos los cristales, y luego aquí, y luego aquí. Que el objetivo de estos 4 cristales, que son los que se pueden farmear, llegar a 50.000 con todos. Pero eso seguramente implica, como ya os dije ayer, que si llego a 50.000 aquí, o sea, si llego, sí, más o menos a 50.000 aquí, a estos seguramente estarán 70.000 u 80.000 cristales, o sea, que básicamente para cuando llegue aquí a 50.000, esto estará casi al máximo, y ya si lo sigo subiendo, de hecho, para cuando llegue aquí a 50.000, este estará al máximo, en 99.999, y este estará en 70.000 u 80.000, ¿vale? O sea, que es una puta barbaridad. Pero bueno, ya ves que de cristales voy bastante sobradillo, de momento, y voy a seguir farmeando mientras esté el evento del doble de experiencia y tal, o de, bueno, de objetos de cristales y tal. Voy a farmear como si no es un mañana, hombre. Si puedo conseguir el máximo, es lo que pienso hacer. Vale, chicos, estoy pensando en meterle a algún personaje, al que sea, no sé a quién, tío. Es que es lo malo que no sé a quién. El caballero cebolla lo tiene todo subido, ¿no? El caballero cebolla ya le dimos sexto. Es que al caballero cebolla lo subimos todo, ¿ves? Veinte, veintitantos. Y Squall también, ¿no? Veintidós, veinte, maestro, veintidecinueve, sí. Y esta mujer, ¿qué es? Esta mujer tiene subido aquí. Podríamos subir el Leviathan, pero claro, es que esta mujer no la tengo. Es que estoy pensando en subir uno de estos para conseguir los tickets que me faltan para hacer la múltiple en tickets, chicos. Pero claro, ¿qué personaje es el siguiente que vamos a subir? Es que la pregunta es esa. Es que tenemos un serio problema ahí. Cecil, por ejemplo, lo tengo ahí, ahí. Cecil Paladín, si consigo por un casual subete. Igual que esta. Que esta lo que pasa es que ya lo subimos todo, ¿ves? Está ya preparada, más o menos. O cuando consigue su VT. Cecil pasa igual, si consigo su VT, lo mismo. No sé, podemos darse la Cecil. Cecil Paladín. Y tiene que estar por aquí, aquí. Que también está ya subidito, ¿no? Mira, es que lo tiene todo subido, tío. También lo hicimos ya. Cagüito. Pues a quién se lo damos, tío. Bueno, esta mujer también podría ser interesante, pero esta mujer tiene esta subida entera, ¿veis? Joder. El emperador... Me falta la VT de él. Además las tengo todas, pero el emperador no lo voy a chetar porque un personaje que no voy a usar mucho. Creo que eso le voy a dar a esta mujer. Porque esta mujer la llegaría a usar en algún momento porque me gusta mucho. Así que vamos a subirla aquí. ¿Cómo que no? Ah, claro. Porque, bueno. Uno, dos, tres, cuatro, cinco... Seis, siete, ocho, nueve y diez. Diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis... Diecisiete, justo lo que tengo. Vamos a intentar de uno en uno, por si acaso. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. A ver si por un casual me da los tickets directamente y así no gastamos de más, por si acaso. Venga, cinco por aquí. ¿Cómo que no llegas, tío? Ah, vale, porque este también cuenta. Pues entonces son seis. Ahora sí. Dime que me dan los tickets. Dame los tickets. Joder. ¿En serio? No, pues nada, pues uno, dos, tres, cuatro, cinco más. Dime que me dan los tickets por tu madre. No, no, pues no voy a llegar. No voy a llegar. Hay que llegar hasta aquí arriba y no llego. Porque son siete y tengo seis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Me quedaría un... Me cago en la leche. ¿Por qué me haces esto? Juego de mierda. Me acaba de putear enormemente. ¿Sabéis qué vamos a hacer este? Se lo voy a dar. Son dos mil puntos. Para conseguir todos los cofres de aquí. Se lo voy a dar, ¿eh? Me da igual. Yes. Ahora sí me vas a dar tickets porque te lo digo yo. ¿Eh? Nada que no. Vale, chicos. Pues eso. Da igual porque Beatriz la voy a chetar en algún momento. La voy a chetar, ¿sabéis? Y cuando consiga su LD y meta en la BT, en algún momento, esta tía la quiero porque es muy buena. Me gusta mucho jugar con ella cuando la probamos al principio. Vale. Hemos conseguido dos tickets, chicos. Lo que no sé es cuántos tengo de mí. No tenemos tres, más los que tenía, que no sé cuántos son. Tengo siete o así, ¿no? No sé. Mirad. A lo mejor no hace falta que haga la pelea con el cactus. Si solo me faltan tres, que es lo que tengo, lo puedo coger. Si no, hay que jugar en la pelea. Lo digo para no perder tiempo, más que nada. Tengo siete, pues siete y tres. Correcto. Siete y tres, diez. ¡Hala! Pues ya tenemos una tirada de mínimo esa y la gratuita, chicos. No voy a llegar en diamantes, pero por lo menos tenemos una tirada de tickets. Algo es algo. Bueno, como os decía, vamos a continuar la historia. Nos quedamos en el acto 2, en el capítulo 11, que es el último. Como puedo decir, 11 parte 1 y 11 parte 2. Esperamos a este. Vamos allá. Se supone que en este capítulo nos dan el personaje que me falta, Ardyn, ¿vale? A ver qué tal. No se ha cambiado la música, ¿eh? Se escucha la música del mapa, qué raro. ¿Se habrá bugueado? Ah, sí. ¿Qué tal? Qué raro que no hayan cambiado la música. Tiene pinta de que se ha bugueado esto. Claro. Ardyn y Zuna, sí. Ardyn, Lucius, Kaelun. Ya, ya sabemos quién es, pero venga, ¿te lo dais ya o no? ¿Kaelun? Sí, es tú. Tú antepasado. Venga, podemos ir ya al capítulo, por favor. Vamos. Vamos, que es para hoy. Vamos, tío. Que sí, que hay que parar, que es el malo, que ya lo sabemos, tío. Deja de dar por culo. Sigo pensando que la canción se ha bugueado. Porque no se va en la canción del mapa algún día, ¿eh? Normalmente cuando entras en estas conversaciones se cambia la canción. Pues esta cansación, por ejemplo, no pega nada en esta conversación, tío. Entonces, por eso digo que creo que se ha bugueado. Mira los dos. ¡Ah! Nos han pillado. Pega. Hombre, se hacen más largas, por Dios. Para entrar al capítulo. Oye, que se cambia la canción que me estoy quedando... Mira, aquí está Ardy, chicos. Este es el personaje que me falta y que nos van a dar. ¡Bien! Podéis cambiar la canción ya de fondo, por Dios, que me estoy quedando sordo, tío, con esta canción, loco. ¿Y sigue? Creo que se ha bugueado esto, ¿eh? A ver. Vale. Me he metido aquí para cambiar la canción de fondo porque estaba volviendo loco ya, tío. No va a ser que se haya bugueado en el otro o algo. A ver, se ha gustado esta canción otra vez. Y ahora volvemos aquí al capítulo. A ver si cambio la canción. Parece que no, ¿eh? Que es esta. Que es que no se ha bugueado, que es así. Bueno, capítulo 11. Estamos en el final, en teoría, del acto 2. Así, a priori, no parece de muy, muy grande. Supongo que hay que ver una escalera y habrá que entrar y hacer las mierdas que haya que hacer. Pero bueno. Empezamos. Venga, al lío. Conversación de inicio. El falso rey de la oscuridad. Estupendo. Hombre, se ha cambiado la canción, menos mal. Ahí está Ardyn, chicos. Este es el personaje que nos van a dar y que está rotísimo. Rotísimo. Es inmortal, básicamente. ¡Hala! Lleva las copias de estos dos, claro que sí. Este, para mí, uno de los mejores malos de la saga. No es malo. No es malo. Oye, oye. ¡Hala! ¡Hala! Y es malo no porque quiera ser malo, es malo porque quiere morir. El problema es que es inmortal y no sabe qué vamos a hacerlo para morir. Entonces no le queda más remedio que hacerse el pasar, digamos, por malo. Para poder cumplir su objetivo y es que lo maten, de verdad. Es que está muy bien, el tío este es la leche. Toda la que lía para eso, ¿sabes? La banda sonora de Final Fantasy XV de Fondy, de Fondy no, de Fondo, de Fondy. La Fondy es otra cosa que se come, está buenísima. Qué grande esta canción. Chudísima. Final Fantasy XV a tope. Ah. Eso es. No hay que dejar de despedir. Como se mira arriba la canción. Mira como mola, ¿eh? Si lo habéis escuchado nunca la banda sonora de Final Fantasy XV, ya estáis tardando porque es de las mejorcitas, ¿eh? Y eso que no la ha hecho el gran nobu de Matsu. Pero es una pepino de, pero pepino de banda sonora. Es maravillosa. Entera, ¿eh? Toda ella. Venga, vamos. Ya, venga, hay que pelearse ya. Mira las canciones de batalla, también son muy chulas. A ver si se escucha la guapa, la cantada. No esta. Esta. Esa que ha empezado en la más normalita, digamos. Pero hay una que es cantada. Que es chulísima. Que es como que empieza como un plan en rollo súper épico. Y dices tú, tío, mira la que se va a liar. Pues es. Ahorita de este tío pagando por culo. Y vamos al lío. Vamos. Una oleada. Rápido y veloz. Así me gusta. Espera la canción, ¿eh? Atentos a la canción. Esta es la que digo. Es la leche. Es que es súper épica. Es que te entra en ganas de pelearte, tío. Mira, cuidado con la canción, mira. Es que es una maldita pasada. ¿Veis? Es que es chulísima, tío. Tan la pelea que se usaba contra los bosses. Los importantes. En el Final Fantasy XV. Es una pasada, tío. Estabas jugando esta pelea y tú escuchabas esta canción de fondo y te venías arriba. Siempre. Porque te incita, te pica, te pica, ¿sabes? Te sientes súper épico en la pelea. Más bien hace sentir la pelea épica. Es un temazo, tío. Por eso os digo que si no vais a escuchar un cajón solo en Final Fantasy XV. Pues ahí, date de caña. Y no solo eso. Si os jugáis al Final Fantasy XV. En el juego tenéis un vehículo, vale, un coche con el que os podéis desplazar por el mundo abierto. Y en la radio de ese coche podéis escuchar la banda sonora. De todos los Final Fantasys. De toda la saga, vale. O sea que es una maldita pasada porque ahí tenéis todo. Podéis escuchar lo que queráis, vamos. Y está dividido por categorías. Puedes ponerte, por ejemplo, hay que escuchar Final Fantasy VI. Y entras ahí y te ven todas las canciones del VI. Y así, ¿vale? O sea que es súper épico. El XV mola mucho por eso. ¡Hombre, los dos a la vez! ¡Guau! ¡No me lo puedo creer! Parece que han aprendido la lección. Esto es un milagro. Pidamos un deseo. Venga. Vamos por Ardín ya, que quiero que sea un maldito. Que lo necesito en el equipo. No por nada, sino para que me dé llevantes. Y si me suba el ranking también. Y porque es el único personaje que me queda por conseguir. De todos los que puedo conseguir hasta ahora. Pues siguen faltando cinco más. Pero tengo que esperar algo a decir. Que me salgan en eventos. O en los próximos eventos. O en los próximos capítulos perdidos de ellos. O que tirando los tickets estos que están ahora. Pues me salgan, ¿no? De suerte su arma y me toque. Pero bueno. Sea como fuere. Lo tenemos que conseguir. La positiva es que ya tendré todos los personajes hasta la fecha. Así que estoy contento por eso. No me falta ni uno. Aparte digo esos cinco que tienen que salir. Que irán saliendo ahora de aquí a poco. Sin contar tampoco los que están de más en la versión japonesa. Que eso pues seguramente hasta que no pase tiempo. Pues no llegaran a la global. Pues la japonesa. Creo que hay como cuatro o cinco personajes más que en la global. Así que pues eso. De hecho lo puedo mirar. A ver. Personajes. En la global. Aquí. En esta hay 143. ¿Vale? De los cuales me faltan cinco. Y en la japonesa. Hay 149. ¿Veis? Hay seis personajes más. Por eso digo que esos seis personajes más tienen que ir saliendo. Pero bueno. Tiempo a tiempo. Antes tienen que salir los ricos que me faltan. Y a partir de ahí ya irán saliendo los nuevos. Venga. ¡Venga! Venga. Me da igual, tío. Venga. Vamos por Ardyn ya. Cago en la leche. Al menos han recuperado la memoria súper rápido. Porque ya este tío se supone que la tiene recuperada. Así que. En teoría. No deberíamos de enfrentarnos a ninguna. A ningún maniquí de estos más. A no ser que. Quieran centrar el capítulo en algún otro Final Fantasy distinto al 15. Así que. Esperemos a ver. Venga. Abre el mapa ahí. Vamos allá. Aquí tiene pinta de haber una conversación. Porque esto es muy estrecho. O una puerta de esas. Para... Que habrá que abrir. Para... Por aquí arriba, ¿no? Para conseguir algún cofre. Venga, dale. Ah, será la otra canción de las batallas. Porque esta no es pelea de boss. Correcto. Esta es la normal. Esta es la pelea de... La pelea contra enemigos normales. Porque vas andando por el mundo. Te vas a encuentras un bicho. Peleas con él y te sale esta canción. La anterior es la que peleas con bosses, ¿vale? Y luego hay otra que es la que peleas con enemigos cuando estás bajo techo. O sea, en una cueva o cosas así. O en alguna dungeon. Cosas así. Hay tres batallas de pelea, sí. O sea, tres canciones de batalla, más o menos de hecho. En el Final Fantasy XV. Esta es la más normal. Que como podéis ver es una chulada también. ¡Morir! Buena experiencia. Veremos a ver. ¿Veis? Por aquí va a haber un cofre, así que pasamos. Siguiente. Dos oleadas. Misma canción, supongo, de batalla. ¡Hasta luego, placa! ¡Siguiente! Aquí también se pueden farmer un montón de mil dragones de estos, ¿tú? Y ya está, porque así soy yo, un profesional. Venga, vamos. Aquí seguramente puede que haya una conversación. Aquí, porque tiene pinta de ser un punto de inflexión. Ya veremos. Puede que sí, puede que no, pero tiene pinta de que sí. Otra, dos oleadas más. Pues venga. ¡Venga! 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 No me lo esperaba. Que va para nada. ¡Venga, qué prisa, tío! Ojalá pudiera llegar a 5.000 diamantes, pero lo complicado. No llevo ni 1.500 o así, ¿no? Mira, 1.700, míralo. ¡Oh, veis una puertecita! Vale, hay que llegar hasta aquí seguramente para poder abrir esto, ¿no? Sí, porque es una conversación. Así que, bueno, vamos al lío. ¡Una oleada! ¡Qué raro! ¿Una oleada aquí en una pelea de estas así normalitas? Raro, raro. Puede que sea un boss, pero no creo, ¿no? No, son enemigos normales. Una oleada, qué raro, tío. ¡Uy, pues me encanta la vida, eh! O sea... Me resulta extraño, ¿no? ¿Sabéis? Una oleada ahí. Oye, pues me ha encantado, ¿eh? Yo cago 100 diamantes por una oleada todo el rato, yo lo firmo. 70 peleas de una oleada y cada pelea me da 100 diamantes, yo lo firmo. Bueno, seguimos bajando. Ya digo que aquí va a estar... Habrá una conversación ahí que me abra la puerta a otra. O una pelea tocha que me abra la puerta a otra. Digo yo, vamos. De todas formas, es el único camino que voy a seguir, así que me gusta, ¿no? Dos oleadas. Hay que ir por aquí. Dos oleadas. Morir, malditos. ¡Malditos! Me dais Ardyn, a ver si me lo dan y podemos farmear luego diamantes de él y ranking, tío. No voy a llegar al 1000, pero me voy a quedar muy cerca, gracias a Ardyn. Tiene 967, me voy a quedar en el 70 y tantos, tío. Suena pena, pero me va quedando poco para llegar a 1000. ¿Qué pasa? Venga. Oh, hay musiquita lenta esta, qué chula esta canción también. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Es una cantada, que guay. Chulísima esta cantada, ¿eh? Sí. Así es, ¿no? Sí. No hemos terminado. Gracias, ¿no? Sí. Venga. ¿Qué es lo que pasa? Esta canción es chulísima, tío. Siempre te la ponían en los puntos importantes de la historia. De inflexión. El final del juego te lo ponen. Mira como moda la canción, ¿eh? Atentos. El momento final del juego, o sea, cuando ya vas para luchar contra Ardy por el final, esta canción suena de fondo. Es chulísimo, tío. Porque te vienes arriba. Te vienes arriba porque sabes que has llegado al final del camino. Sabes que a partir de aquí ya acaba la historia. Y es chulísima, ¿eh? La canción esta está muy bien hecha para ese momento. Mira cómo rompe, mira. Es que es una maravilla de canción, tío. ¿Por qué? Qué grande, tío. Os vellos de punta, chicos. Yo os he dicho que si no habéis escuchado la banda sonora de Final Fantasy XV... Ya sabéis, estáis tardando porque es maravillosa. Entera, ¿eh? Sí. Y esta canción es muy chula por eso, por el punto de inflexión que marca en el juego. O sea, es que es el final, ¿sabes? Cuando tú llegas a la parte final ya para ir a matar lo que es el mal final, ¿vale? O sea, para entrar a matarlo. Y se escucha esta canción de fondo y tal, y te vienes súper arriba. En plan, Dios, la que se va a liar, ¿sabes? Como que sabes que va a acabar la historia y estás deseando ver cómo termina. Y ya luego por fin ves el final y ya flipas del todo. Vale, dos caminos. Uno por aquí y otro por aquí. Me imagino que uno de estos va a acabar en un cofre o algo de eso. No creo yo que se junten, pero bueno, ya veremos. Vamos a ir por aquí primero. Aunque yo creo que el camino va... O sea, por aquí va a ser el camino y por arriba va a ser el cofre o lo que sea y se va a cortar. Pero bueno, veremos. Vale, está claro que este capítulo está basado en Final Fantasy XV al menos de momento. No le caiga. 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 Bueno, pues ya está. Otra, venga. A tope. Dame mis diamantes. Vamos, venga. A ver cómo se abre el mapa, que es lo que me preocupa. Porque hay como dos caminos. Uno de los dos no creo que llegue a ningún sitio, pero ahora veremos. Ajá. Esta se queda aquí cortada, o sea que por aquí no es. El camino es por aquí. Porque aquí se corta. Aquí no hay, ¿ves? No hay unión. Será pelea de boss. Cuatro oleadas. Hay un boss al final. A ver, ¿se escuchará la canción guapa o será la misma? Hombre, es que la canción esa se escucha con los bosses en plan épico. No sé yo si aquí... Ahora lo veremos. Es la misma de siempre, pero cuando salga el boss puede que cambie. Ahora lo veremos. Voy a hacer esta pelea porque estoy convencido de que más adelante habrá una puerta de esas que si no hago esta pelea no me van a dejar pasar. Porque como es una pelea de las tochas, con el simbolito como de oro, eso suele indicar que la pelea es importante. O sea que hay que hacerla por fuerza, vamos. Que si no no avances. Esa aquí. Y ahora el boss. A ver si cambia la canción. Y... sí. Vamos a meter la guapa. A ver. Sí. La guapa, eh. Mirad. Cómo sube ahí. Cómo te pone. Mira la epicidad. La epicidad. Es que te vienes arriba, tío. Rollo en plan... Normalmente esto es cuando... Es un boss gigante. Porque en el juego en el Final Fantasy los bosses son muy grandes. Entonces te pone esto y es como rollo en plan... Hostia puta, me tengo enfrente de ese bicho raco. ¿Sabes? Y te vienes arriba. Con la canción esta, con el principio... Madre mía. Es que es la leche esta canción, tío. Estoy disfrutando la canción como un tonto aquí, eh. Es que es maravillosa, tío. Es la leche, es que es la leche. Sí. Bueno, vamos a seguir ya, ¿no? Es muy chula, ya os he dicho. Escuchad la banda sonora de Final Fantasy XV, tío. Que es una maravilla entera, eh. Es muy buena. Las mejorcitas de la saga. A mí me gustó mucho, la verdad. A mí sigue gustando. Escucho de vez en cuando. Venga. No va a salir nada, ya digo, porque esto es un camino muerto. Pero seguro que esta pelea había que hacerla para poder avanzar. Ya veréis como va a salir por aquí una puertecita de esas de... Si no haces tal pelea, no te abre. Pues eso. Más que era por el símbolo que tenía, ¿no? Como amarillo... O sea que es como más difícil, ¿no? De esta. Te indica que como que es plata. La otra de abajo es como si fuera oro, ¿no? Y eso implica que es importante. Ergo... Hay que hacerla sí o sí. Pues esas no se pueden saltar. Las de oro, esas. O sea... ¿Te puedes saltar alguna de plata? Que dices tú... Bueno, ¿para qué la voy a hacer? Porque puedo seguir avanzando. Pero las de oro... Esa hay que hacerla sí o sí. Va implícito, básicamente. Esa la tienes que pasar por cojones, vamos. Venga. Soñando. Os Habrá que llegar aquí, imagino. La pregunta es... ¿Tendré que ir por aquí arriba hasta aquí para poder entrar ahí? Es la pregunta. Yo imagino que sí, pero bueno, la veremos. Saldremos de duda en breve. ¡Venga! 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 Esta pelea y seguramente otra que habrá por aquí abajo. Ya veréis. ¿Veis? 11-8 seguro que es esta de aquí abajo, ya veréis. ¿Veis? 11-8. Bueno, cuando son así doradas, ya digo, hay que hacerlas por fuerza, ¿no? Te puedes saltar alguna de estas, porque a lo mejor yo que sé. Esta, por ejemplo, imaginaos que es el mapa y dice, pues esta no hace falta que le haga, porque puedes seguir por aquí, ¿vale? Ya está. Pero esta sí hay que hacerlas sí o sí siempre. Toda pelea que tenga el símbolo así como de oro, dorado o amarillo, ¿vale? Esa pelea siempre tiene que hacerse porque si no lo puedes avanzar en la historia, básicamente. Pues son las importantes, ¿no? Digamos, son las que tienes que hacer por fuerza para poder avanzar. Si no, pues te quedas ahí parado de por vida. Imaginaos que por aquí abajo, ahora que estoy bajando por este camino, habrá otra pelea de esas amarillas, sabréis, para poder abrir la puerta. Somos unos plos. Vamos. Puede que haya una conversación por aquí abajo. Si no está por aquí abajo, cuando abramos la puerta va a haber una conversación fija. Vale, exacto. ¿Veis? La pelea amarilla. Haciendo esta pelea se abrirá esta puerta y os digo de ya que va a haber una conversación aquí. Vamos fijo, pero vamos fijo, fijo, pero fijo. Vamos. O sea, sí o sí. Si no, raro. Vamos. Cuatro oleadas. Vale. Pasará como antes. La última será un boss y póntelo en la canción molona otra vez. Esta también está chula, pero la otra es que te vienes arriba, tío. Con... Con el musicote ahí súper épico, ¿no? Con el inicio de la canción, más que nada. Venga, tercera oleada. De cuatro. ¿Qué de mini dragones hay aquí? Yo buscándolo. Trabajito me costó encontrarlo y ahora salen por todos lados, tú. Es lo que os digo. La ley de Murphy Macho. Cuando lo estás buscando no lo encuentras. Y cuando no te salen, estás de asopa, tú. Y ahora, la canción de boss. El inicio. Vamos allá. Venga, vamos a poner los épicos. La leche, tío. Que te mueras, tío. Y se murió. Ha costado mucho esfuerzo, trabajo y dedicación poder matar a este boss. Ha sido súper difícil. He tenido que meter tantas hostias. Me he matado de una, ¿sabes? Lo he mirado mal y se ha muerto. De hecho, mejor me muero. Ha hecho ahí. Venga, ábrete puerta asquerosa y pon la conversación asquerosa que nos va a meter ahí en medio. Salgo la puerta y conversación aquí. ¡Oh, guau! No sé por qué me lo esperaba. Bueno. Yo imagino, vuelvo a decir, que va a ser ir aquí y habrá una escalera para entrar o algo de eso. Lo que no sé es este camino de aquí de la izquierda para que está. Y es lo que me preocupa. Puede que aparezca una puerta de esas, como la que estaba aquí, ¿vale? Por aquí arriba. Y tengo que hacer todo este camino para poder abrirla, que es lo más probable. Pero bueno, ya veremos. No tengo ni idea. Pero como hacen los que hablan, pero sin hablar, ¿sabes? Hola, Nottis. ¿Qué tal? ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Claro, la sonora de Final Fantasy XV es muy chula entera, tío. Tiene canciones muy chulas. Atentos, eh. Mirad, la canción. Mira cómo sube. Es que es maravilloso, tío. Ya digo, que las canciones son muy chulas del XV, así que escuchad la banda sonora que no os va a decepcionar, creedme. Así viene arriba otra vez. Esta parte de la canción es la leche. Es que es genial, tío. 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 Tadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad Tío, con las conversaciones largas, por Dios. Si al final es para nada. Hay que matar a Ardyn, ¿no? Pues venga, ya está, tío. Tanto trabajo cuesta decidir eso. Otra vez la parte guapa de la canción. Es chulísima. A ver, efectivamente, lo que yo he pensado es me voy a poner una puerta. No lo he dicho. Digo, seguramente habrá una puerta aquí para subir. Y habrá que hacer todo el camino este entero para desbloquear esa puerta. Así que vamos al lío. Vamos a ir por aquí primero. A lo mejor esta pelea me la puedo saltar. Seguramente habrá alguna pelea, o sea, alguna conversación por el camino ese. Pues es bastante amplio. Y ganamos. ¡Guau! No me lo esperaba, ¿eh? Venga, que he parado y le eches. Venga, tío. Te, 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 te. Venga. Esto me lo salto. Vamos a hacer esta. Tres oleadas. Podría haber hecho esta. A lo mejor hubiera conseguido más fácilmente por ahí, pero bueno. Habría que hacerlas todas porque son 100 diamantes, chicos. Así que... Cada una. Y nos viene bien para llegar a los 5.000. Que no me llegará hoy, ¿eh? Ya os viso porque... Queda bastante. Queda más de la mitad, diría yo. Llevaré 2.000, 2.000 y poco. No creo que llegue ni 2.500. Y ganamos. Ah, no, que son 3 oleadas, ¿verdad? Bueno, pues repito. Y ganamos. Ahora sí, ¿no? Bien, hemos ganado. Guau. Venga, abre mapa y me cago la leche. ¿Cuánto llevo de diamantes, tío? ¿2.500 o así? No sé, ¿eh? La verdad es que no me he fijado. Ahora lo voy a mirar. A ver, me sorprende. Llevo 5.000, sería la leche. Pero no creo. 2.800. ¡Ah! 2.800 implica 22 peleas, chicos. Otra puerta, joder. O sea, que voy a ver que hay que ir para acá a hacer aquí alguna pelea en concreto para que se abra esto y subir, ¿no? Bueno, vamos a hacer esta, que son 100 diamantes. 3 oleadas. Con esta y la siguiente llego ya a 3.000 diamantes, pero igualmente siguen siendo 22 peleas y no me va a dar tiempo, básicamente. Llevo 47 minutos. Si alargo el capítulo como ayer y lo hago de cerca de dos horas, a lo mejor sí, pero tampoco me quiero pasar, ya sabéis. Mi intención siempre es que los capítulos duren una hora, más o menos. Tampoco es mucho más largo. Pero bueno. Venga, última oleada, vamos. Venga. Otras tres oleadas, claro que sí, ¿por qué no? Puede que haya una conversación por aquí. Puede, ¿eh? Aunque con el trocillo que es yo diría que no, pero puede que sí. Y si no, seguramente estará después de abrir la puerta, igual que antes. Morid, malditos, morid. Hijos de la grandísima. Fruta. ¡Jajaja! ¡Hala, toro! ¡Hala, toro! ¡Hala, toro! A ver cómo se amplía el mapa. Otra puerta, madre mía. ¿Qué pasa con las puertas, tú? ¿Las regalan estando oferta ahora o qué? ¡Ja, ja, ja! ¡Joder! ¡80 puertas, tú! Dos oleadas, venga. Se va a abrir primero lo de abajo. Os lo voy avisando, va a ser esta. Y cuando hagamos lo de abajo se abrirá esta de aquí, que iremos para arriba. Y después desabrirá la otra que está aquí y ya seguiremos, ¿sabes? ¡Ja, ja, ja! Como sigan poniendo puertas, no veas. ¡Madre mía! Creo que es el capítulo que tiene más puertas de estas, ¿eh? Hasta la fecha. A ver, que nos da igual. Vamos a acabar el capítulo igualmente. Las vamos a abrir todas, sí o sí, pero... ¿Tantas puertas así juntas, tío? La primera vez que veo tantas. En un mismo sitio, ¿no? En un mismo lugar, en un mismo capítulo, digamos. Pues hay tres puertas aquí y una que hemos abierto cuatro ya. Capaz de que salga otra. Imagino que habrá una conversación que abrirá la puerta de aquí abajo, ¿verdad? Correcto. Conversación. Voy a abrirme esta puerta. Aquí habrá lo que sea, que me abrirá esta otra puerta. Aquí haremos todo este camino, que me abrirá esta otra puerta. Y aquí llegaremos a la escalera, que nos meterán al interior de esta mierda. Y será también súper grande. Y bueno, pues eso. ¡Ja, ja, ja! Que la que nos queda aquí todavía es largo, chicos. Nos queda, nos queda bastante. Hola, son los malos. ¿Qué hacéis aquí? Es verdad, estos dos no entraron en lo de la oscuridad con Ardyn. Entró Kefka, ¿recordáis? Entró Sephiroth, entraron unos cuantos, pero estos dos no entraron. Así que también se han quedado al margen, igual que Vayne. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah. No sé si. Igual, venga. Sí, todos juntos. Venga, vamos a matar a Ardyn. Vamos. A Ardyn, el inmortal, ¿sabes? Pero venga, vamos a matar a una persona inmortal. Yo creo que va a salir genial eso. Venga, ábreme la puerta. ¿Se va a abrir la de abajo? Seguramente, ¿no? ¿O se va a abrir directamente esta de aquí? Ah, pues se va a abrir directamente esta de aquí. Pues entonces esto de aquí es para un cofre. Mejor. Esto de aquí es para un cofre. Perfecto entonces, chicos, porque así vamos más rápido. Vamos a ver esta pelea, que son tres oleadas. Mismo. Venga, dale. Vamos a acabar en breve, eh. Llegamos a 53 minutos ya. No voy a llegar hoy a 5.000 levantes, así que vamos a acabarse. Mañana sí que llegaremos. Me gustaría que me dieran a Ardyn para subirlo hoy, pero va a ser que no. Bueno, subo mañana, tampoco pasa nada. Un día más, un día menos. Que me den al personaje hoy y me lo den mañana, ¿qué más da? No, al final lo voy a subir igual. Además es el único personaje que tengo que subir. Básicamente. Vale, aquí tenemos 300 diamantes, eh. Con eso me colocaría con 3.500, eh. Quedarían 15 peleas más, no lo hago. Bueno, bueno, vamos a seguir avanzando. Vamos a abrir el mapa todo lo que podamos. Y ya lo dejamos listo para mañana. Estupendo. Muy bien, chicos, pues vamos bien, eh. La historia la tenemos ya, bueno. Vamos avanzando a buen ritmo, básicamente. Conversación, donde habrá una pelea final y otra conversación, a lo mejor. Puede que esa conversación me abra esta puerta. O esta, que lo veremos, pero bueno. Supongo que habrá conversación, pelea, conversación y nos abrirán esa puerta. Creo yo, eh. Vamos a verlo. O conversación, pelea, cofre e igualmente nos abrirán esa puerta. Es lo más probable. Mira, Ardín. Hablando con Artemisa. O Ultimesia, como se llama aquí. Supongo que habrá que ser una a él, no sé. No, 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 no. No, 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 no. Fíjate, como Ardín hace de las suyas. ¿Qué짓? ¿Qué cosa? Sí, básicamente la Ultimesia se negaba a ir con Ardyn, entonces Ardyn la dejaba hecha polvo y ha puesto al otro en contra, digamos, lo está controlando para que mate a Ultimesia Básicamente, y acabamos de llegar nosotros, pues va a salvar a Ultimesia, supongo, y a los otros Ahora veremos Es una trampa, no me digas, te da cuenta tú solo Venga Vale, está controlando, ¿no? supongo Sí, hay que pelear con ellos Bueno, pues entonces Ardyn lo que ha hecho es controlar a los dos con sus poderes Oh, musicote Temazo Mira como la leche de esta canción, tío Es que, guau No me la cambies, hombre, déjala, que era súper épica Vamos, pelea de dos Una oleada, solo estos dos, no sé, genial O más rápido, imposible Podría alargar, ¿eh? y hacer las 15 peleas que me faltan, pero, guau Que eso nos colocaría en hora y media de capítulo larga, ¿eh? ¿Qué? No sé, tu, no te caes Es de otro Puede que sea del 13 A lo mejor El X2 No lo sé A lo mejor es del 15, lo que pasa es que como no he escuchado mucho Tampoco he llegado a escuchar como rompe Pero no me suena en el 15 La verdad No porque en el 15 no hay ninguna canción así tan Ajetreada Que yo recuerde, claro A lo mejor no me acuerdo y Bueno, esta conversación me supongo que abrirá esta puerta O esta, uno de dos Pero imagino que si que viniera a la de la derecha También puede seguir avanzando Hemos conseguido quitarle Hemos quitado lo de la oscuridad Vuelven a ser libres, no están siendo controlados Hola, Rodin Es decir, la influencia de ti ha parado No me digas toda la cuenta tú solo Parece que aceptan veniros a Que quieren acabar Todo el mundo quiere acabar con Ardyn Tanto buenos como malos Algunos Tregua, tregua para matar a Ardyn Esta mujer controlaba a Rino Por poco muere Rino Por su culpa Te ha dicho Es cual dice Ardyn es nuestro enemigo común Como un amo de fuerzas Pero solo por eso Luchemos juntos Para salvar el mundo Y tal, vale Pues nada Que se nos unen chicos Básicamente para acabar con Ardyn Al menos de momento Tregua Y esta obviamente por no ser fiera a Ultimesia Porque Ultimesia está todo acá Teniendo en cuenta que Ardyn la ha controlado como ella controlaba a Rino Supongo que estaría gracioso que le echaran cara Más, te ha pasado lo mismo que me hiciste tú Desgraciado Pero bueno No se lo va a decir Pero yo lo hubiera puesto En la conversación Le hubiera dicho Eh, eh, eh Eh, lo que me hiciste tú Ahora que, eh Ahora sabes lo que sientes O sea, sientes Mejor dicho Sabes lo que se siente, ¿no? Cuando te controlan En contra de tu voluntad ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bruja Porque es una bruja Así que bruja Es como un insulto Pero en verdad Es una bruja Así que... ¿Qué más da? No estás mintiendo en ningún momento O sea, es una bruja Así que... ¿Qué pasa? Y Messia Que estaba en el espacio La tía Encerrada Hasta que se escapó Ah, pues se va a venir Esta de aquí abajo entonces Pues al final Ergo Hay que hacer algo aquí Para abrir la otra Ah, no Es un cofre Se abren las dos Pues ya está Vale, pues eso de ahí abajo Era un cofre Y por aquí seguimos Pues seguimos por ahí Un cofre Pues lo cojo Supongo que se abrirá más mapa, ¿no? ¿O qué? Ah, ya decía yo ¿Qué coño? No, yo tu camino ¿Sabes? Sea es por ahí o es por ahí Aquí tenemos 200 diamantes Que reclamar, eh Pero eso tenemos mañana Eso Quiero llegar aquí arriba, ¿vale? Para ver si sale la escalerita Para ver cómo es la siguiente zona Una oleada Venga, genial Ya hemos una hora ya, eh Vamos a acabar, eh En cuanto termine este trocito de escalera Que quiero ver más que nada Cómo sigue el mapa Para hacer Hacerme una idea, ¿no? De cuán grande va a ser Estamos en la 23 En la otra tuvimos 40 y tantas ¡Oh! ¡Musicote! Es un boss ¡Hostia, Ifrit! No me jodas ¿Serio? Hay que meterle invocación Bueno, pues nada, Ifrit, hijo Habría que meterte En el Final Fantasy XV Justo antes de entrar Para matar al boss final Te tienes que enfrentar a Ifrit, eh Porque lo controla Ardyn El malo controla a Ifrit Supongo que estos Habrán querido hacer un homenaje A ese momento Y por eso han puesto a Ifrit ahí Digo yo Antes, digamos, de entrar A lo que sería el castillo Del enemigo final, ¿no? ¿Veis? Lo han hecho igual Esto es un homenaje Eso vamos, fijo A ver cómo es esta zona Bueno, hay una conversación Pero eso ya lo vemos mañana Y... Musicote tranquilote ¡Oh! Es el trono del Final Fantasy XV Mira Esta es la canción Que os digo Que se escucha Es lo mismo Han hecho un homenaje igual Lo han hecho igual, básicamente La pelea de Ifrit Una vez que entras aquí Ya se escucha esta canción Que son los últimos momentos Del juego Porque sabes cómo va a acabar Básicamente Cuando pelees con Ardyn Sabes que el final Va a ser ese O sea Noctis Son los últimos momentos De Noctis, digamos Y del prota Y mueve un huevo, tío Y este musicote Pues no hace más que Tocarte la fibra Todo ese momento, ¿no? Hasta que llegue Lo que es la pelea y tal Te va tocando ahí Y tú, Dios No quiero que acabe esto, ¿no? De esa manera Como estoy pensando Que va a acabar Y efectivamente acaba Como piensas Pero bueno, es lo que hay Vale, pues vamos a dejar aquí Muy bien Vamos a ver Mañana llegaremos a los diamantes Y acabaremos seguramente El capítulo este La parte 1 Iremos al 2 Así que guay Vamos a coger los 100 diamantes De la diaria La verdad es mío Vamos a las tiradas Y ya acabamos hoy Y mañana pues le damos caña A acabar este capítulo 11 Parte 1 Vale, te estamos tirando Hoy toca tirar aquí, ¿no? Sí, hoy toca tirar aquí Y vamos a tirar aquí Por esta mujer Que esto se va el día 3 Estamos a 11 Mañana es el último día Que le puedo tirar a este banner, ¿eh? O me sale la LD O a tomar por culo, ¿sabéis? Pero bueno A ver, tiramos la gratuita Esta primero Y... No hemos tenido suerte Como no Basura Justo lo que quería Vale, vamos a tirar Los 10 tickets Que pasados tengo Que me lo he sacado Hoy para eso Y crucemos los dos Tocamos madera Dame la LD, tío Dame la, por favor, macho No me jodas, tío Dame la, tío Venga, va Dime que sí Dame la, ponte amarillo Nada, mala suerte, chicos No va a salir Bueno Puede salir Pero la probabilidad es muy baja 2 3 4 de 10 5 No sale plata Va a ser tirada de mierda 6 Todo cobro de mierda 7, madre mía Qué asco de tirada 8 9 Dame la última de oro Aunque sea Y... Vale, la última de oro Y... Ah, basura Bueno, un break Para Ico No está mal yo que sé Que es que te diga Puta mierda todo, eh Pero interito, vamos Vale, pues... Uy, no he comprado El aumento de inventario Antes de que se me olvide Creo que hemos llegado A 500 500, tío 500 de 900, eh Nos va faltando poco Para tener el máximo de inventario Vale, pues vamos a tirar Esta última múltiple Y a ver qué suerte Tenemos aquí ¿Saldrá amarillo? Oh, ojo Ojo, ojo Que una ex Va a caer mínimo A ver 1 2 De 11 3 De 11 4 Dame un personaje nuevo 5 De los que me faltan De los 5 me faltan 6 Venga, va Se colguita 7 Vamos 8 Sal de oro ya Ojo, ojo 3 de oro, eh 3 de oro Eso es una ex Para este tío Y Una falta Para esta mujer Pues no sé yo ¿Personaje nuevo? ¿La daga esta? No creo, ¿no? Y No, pues nada Esto para quien es para No sé si tengo Esta arma Entonces Final Fantasy Crystal Chronic Esto es Judy No sé ¿Cómo se llama? Steel Blade Steel Blade No es la No es la ex Obviamente Ah, este es Ciaran Vale, Steel Blade Vale Es la peor arma de él, eh Por cierto Pero bueno Pues ya la tenemos No la tenía nueva ¿Vale? O sea que genial Con el candadito Mínimo me sacaba un arma Que no tenía Guay A ver Final Fantasy Type 0 Que está justo aquí Y sigue arriba de este A ver Tenemos aquí Esta que no es Obviamente Eh Una ex Es una también Que pinta se de las kakis Pero bueno ¿Cómo se llama? Anima flaute Anima Flaute de 12 Estas 12, ¿no? Anima Ah, mira Por ahora la tenía Esta es la segunda Peor arma de ella Bueno, de hecho Me quedaría la ex De ella Y tendría todas sus armas Así que nueva también, eh Por cierto Así que genial Dos armas nuevas A ver si hacemos Tres de tres Será esta Esta es ex Obviamente Será, será Taratos bow Taratos bow Pues ya está Tres armas nuevas Chicos De trey Genial Esta tirada Ha sido bastante worth O sea Ha sido muy buena O sea Es buena Porque me han tocado Tres armas Completamente nuevas No tenía ninguna Así que genial El resto es basura Pero al menos Estas tres armas Nuevas No está mal Y un break Para el arma de Eiko Mandado con los tickets Así que bueno Dentro de lo que cabe No está mal Pero tampoco es que sea Gran cosa Pero estoy contento Me han dado tres armas nuevas Tío que no tenía Así que mola que te cagas Ah pues Esta está ya subida al máximo O sea que esta es para venderla Ni siquiera Los tickets no me han dado nada Pero de basura O sea A tope Basura, basura Chavales ¿Dónde está La ¿Me la ha pasado ya? Me la ha pasado ¿verdad? Tiene pinta que sí Sí me la ha pasado Vamos O está ahí Aquí está Vamos a ver Con la morralla Este hombre Y subo nivel 40 Al arma ya Que se le ha subido entera Dándome la morralla Ya digo O sea No le he metido Ni una fruta de esas Y casi está el tío Ya con el arma en máximo Estoy contento Porque cuando he tocado Tres armas nuevas Estas basuras Pero estas tres Sí que son nuevas En cuanto a esto No he tocado nada nuevo ¿No? Todo basura Todo basura Todo basura Vale Basura Que no le puedo dar A nadie Ahora mismo Debería sacarme ya Comprar la La ropa De alguna De esta gente Como la de Squall Por ejemplo O el caballero Cebolla El caballero Cebolla Tal vez Lo mismo Comprársela Para subirlo Ya también Podemos hacerlo ¿Por qué no? ¿Verdad? Vamos a comprarle La armadura Del caballero Cebolla Que no sé Si la tengo Esperate Final Fantasy 3 Onion Knight Aquí está Anda No tengo Bueno Tengo una armadura De él Pero es la caca O sea No tengo Ni siquiera La caca Ni 700 Puedo comprar Creo que Todas las armaduras Del juego A ver Caballero Cebolla Tiene que estar Por aquí No puede estar Muy lejos Aquí está Vamos a comprarle Primero el casco Este Porque Es la primera Y hasta que esta No la suba Al máximo No puedo comprar La segunda Así que Compramos La primera Compramos 4 Una Dos Tres Y Cuatro Tenemos esto Uy Vamos aquí Quitamos lo que va a salir ahora Cuando quiera salir esto Ya Gracias Vamos aquí Vamos a las armaduras Caballero Cebolla Hacemos el break Completo Y le metemos Toda esta mierda Que tengo aquí Cogiendo sitio Para nada Ala Y esta mierda También se la podemos Ir metiendo ya Que las he guardado Para eso Para cuando consiguiera Una pieza de armadura Pues dársela Y ahora ya Si que si Estamos a tope Eh bueno No Espera Espera Que falta Que aún así No he llegado al nivel Al 35 Ahora si que si Yes Ala Pues esta estaría Ya puedo comprar La siguiente Básicamente Chicos Yeeeen Ah vale Que le ha puesto El candado Vale Ya tenemos este Habría que comprar Ya la buena Del caballo de cebolla Pero bueno Poco a poco He desbloqueado Inventario Que eso siempre viene bien Vamos a buscar Un momento también Al caballo de cebolla Para equiparle esto El onion helmet En teoría Que se llama Y por cierto Voy a poner Que la tengo ya Subidita Genial A ver El caballo de cebolla Tiene que estar Por aquí En medio Míralo Y le quitamos Esto Lo que tiene puesto Que es de él Pero esto Lo vamos a vender Es más Vamos a aprovechar Para quitarle El candadito Y ya está Y le ponemos esta Que es su pieza Ala Fantástico Chicos Muy bien Pues listo Pues listo Habría que comprarme la siguiente Ya También Caballo de cebolla Esto de aquí Hay que comprarle también cuatro Así que venga Una Dos Tres Y cuatro Muy bien No salve a subir entera Lo que voy a hacer Es ponerlo así Que la tengo Pero no la tengo subida Sea en verde así Vale Genial Voy a hacer los breaks Y lo que vamos a hacer Es subirla de nivel Para que como me van a estar Incretando morralla Pues La subiré Con la morralla Que me vayan dando Y así la voy subiendo de nivel Podría quitarle esta ya Y venderla La verdad Pero bueno O sea venderla O sea la podría Juntar a esta Básicamente Pero bueno De momento Vamos a dejarla así Pero que sepáis Que la he comprado más que nada Para que ahora Cuando vaya tirando Los próximos días Y me den morralla Se lo voy dando a esta Para ir subiéndolo de nivel Básicamente Para tener algo Que subir de nivel Pues que si no Me va a coger sitio Todo lo que me den ahí Pues nada más Pues mañana Seguiremos donde le calla Chicos Terminaremos el capítulo 11 Parte 1 seguramente Y ya llegaremos al 2 En teoría me tienen que dar arden Así que mañana Va bastante probable Que tengamos personaje nuevo El que me falta Básicamente Y ya tendríamos todos A excepción de esos 5 personajes Que tienen que salir ahora A lo largo de estas semanas Próximamente Vamos Así que vamos Venga chicos Se despide este capítulo No recuerdo que sea Delisidia Final Fantasy Y ya perdón Mía Como si me ha gustado Por el comentario Y suscribiros Al siguiente capítulo Pues continúo Dando la caña A ver hasta el próximo Adiós chicos